Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Nicolás Rivillas y soy el subgerente de diseño e innovación de la empresa de desarrollo urbano. Hoy me invitaron un poco a hablar y a contarles y a participar de lo que estamos haciendo acá en la clínica SaludCop de la 80, en el marco de todo el crecimiento y la capacidad de la infraestructura hospitalaria para atender el tema de COVID. Entonces, la idea es que hay alguna duda o algún tema que ustedes quieran compartirnos, pues estamos súper prestos a atender. Bueno, buenas tardes, Nico. Buenas tardes a todos los que se conectan a esta hora en nuestro ABC de la transformación. Hoy vamos a tener un tema bien especial y un invitado que ya se nos adelantó y se nos presentó. Se trata de Nicolás Rivillas en Capiel, es nuestro subgerente de diseño e innovación de la empresa de desarrollo urbano. Nicolás, además, es arquitecto, hizo una maestría en gestión de proyectos en la Universidad de Cataluña en España y tiene más de 12 años de experiencia. O sea, que no estamos hablando por ahí con una persona que no sabe del tema, sino una persona que sabe mucho del tema. Muchos se estarán preguntando por qué invitamos a esta en vivo de hoy, hablando de Cuarta Revolución en temas de pandemia. ¿Qué tiene que ver la Cuarta Revolución? ¿Qué tiene que ver eso? Un poco de lo que vamos a ver con Nico en esta transmisión del día de hoy. Nico, la primera pregunta, la obvia. ¿Qué tiene que ver la arquitectura con la Cuarta Revolución? Bueno, el tema de la Cuarta Revolución de la Industria evidentemente es una dinámica global. Como dinámica global permea todos los sectores y permea además todas las áreas del conocimiento. La arquitectura no está lejos de eso, entonces todo lo contrario, nos vinculamos ahí. Hay algunos que incluso les ha tocado esa experiencia y esa evolución de evolucionar los procesos de conocimiento ya en varias ocasiones y esto lo entendemos como es, como una actualización de nuestro quehacer, como una evolución del quehacer. La arquitectura, como te decía, no se queda atrás de eso y venimos trabajando desde hace ya algunos años en esa transición de entender y de balancear cómo las tecnologías disruptivas las podemos poner a favor de las comunidades y cómo les podemos sacar todo el provecho que ellas tienen para ofrecernos. Aparte, nuestra profesión es una profesión que tiene un componente subjetivo bastante alto, pero en ningún momento nos podemos alejar del componente técnico, del componente objetivo. Y la tecnología la entendemos como un excelente validador de ese componente técnico u objetivo, sin en ningún momento tampoco renunciar a una metodología tradicional y a una filosofía de trabajo que se viene dando durante todo el desarrollo de la arquitectura, pero sí buscando apoyarnos en la tecnología para concretar y para llegar a procesos técnicos mucho más fiables. Yo creo que en orden de prioridades siempre habrá que darle todo el primer mérito, la primer prioridad a los temas técnicos y posteriormente ya sí darles una carga de componentes subjetivos. Entonces la tecnología nos apoya y nos da bastantes herramientas para lograrlo. Entonces, por eso es que la arquitectura no es ajena a este proceso, por eso es que la arquitectura siempre ha estado vinculada y estará vinculada a todas las herramientas de cuarta revolución industrial o herramientas tecnológicas disruptivas. Bueno, tú en este momento estás en un lugar que está en boca de toda la ciudad, por la preocupación que tenemos, estás en la clínica de la 80, la que queda en el sector de Belén. Y esta clínica tiene una cosa particular. Hace más o menos dos semanas la clínica estaba en completo abandono y pues básicamente se ha convertido en un punto que el alcalde ha anunciado en las últimas dos semanas que va a ser un sitio dedicado a la atención del COVID-19. ¿Qué fue lo que desde la visión arquitectónica se encontró en este primer momento cuando ustedes llegan a la clínica y dicen, bueno, hay una posibilidad, se hicieron todos los trámites jurídicos y legales y tenemos una posibilidad de condicionar esta clínica para la atención del COVID-19? ¿Qué es lo primero que se encuentra desde una visión arquitectónica en este lugar? Bueno, lo primero es que nos encontramos con una estructura en buenas condiciones en materia de infraestructura. Nos encontramos un edificio que no tenía patologías estructurales que comprometiera la estabilidad del edificio. Nos encontramos un edificio diseñado y que estuvo en operación hasta hace aproximadamente dos años como una clínica. O sea que ya ahí ganábamos una cantidad de trabajo porque es una infraestructura o una estructura que está diseñada y que estaba siendo utilizada para estos fines. Entonces ahí nos ahorramos una cantidad de tiempo importante. Pero también nos encontramos con un edificio del cual habían desmantelado algunas de las redes principales. Esas redes, entendiendo las como la red eléctrica, hidrosanitaria, de aire acondicionado y de gases medicinales, pues desmantelaron algunos de los equipos. Y eso es justamente lo que estamos haciendo en este momento, tratando de volver a prender la clínica y volverla a dejar en condiciones para que pueda prestar el servicio. Aparte nos encontramos con una edificación un poco desactualizada en el tiempo. No nos encontramos con planos digitales. Nos encontramos con unos planos físicos, algunos en PDF. Y lo primero que hicimos fue una visita de diagnóstico para entender el edificio, para entender cómo estaba funcionando y para saber de qué manera lo podríamos poner a disposición de atender esta epidemia. Entonces eso fue lo primero que hicimos con un equipo multidisciplinario. Nos desplazamos acá, hicimos un recorrido y empezamos a hacer un diagnóstico de todas las redes. Y lo segundo fue que en paralelo veníamos trabajando ya con una elaboración de un modelo tridimensional colaborativo. Ese modelo lo que nos permitía también era en un momento determinado poner a trabajar a todas las personas que iban a estar involucradas en el proyecto en un único modelo colaborativo. Este es un modelo que tiene metadatos asociados y nos permite entonces tener información de primera mano y en tiempo real. Ese fue un trabajo maratónico que se hizo porque estuvieron varios profesionales, modeladores y arquitectos haciendo todo el trabajo de modelación para tener alrededor de 22 mil metros cuadrados de arquitectura, estructura modelados. Y además ya contamos también con las redes existentes modeladas bajo la metodología BIM, que es una metodología que sus siglas en inglés significan Building Information Modeling. Y lo que hacen es precisamente generar eso, una plataforma colaborativa de trabajo y una plataforma con una cantidad de datos asociados. Entonces, en este momento ya tenemos un modelo de toda la unidad hospitalaria. Ese modelo ya lo estamos actualizando con las versiones que queremos y con las opciones que queremos implementar acá. Y seguimos trabajando entonces con cada uno de los profesionales en las diferentes redes para que cada uno triegue la información ahí, tengamos toda la información unificada en un único modelo. Eso nos encontramos. También se vienen haciendo, como ven ahí, trabajos ya de albañilería, mantenimiento en general, fachadas, pisos, que ha sido un trabajo pues mancomunado y que es un trabajo coordinado con la Secretaría de Salud y las diferentes secretarías del municipio de Medellín. Bueno, Nico, tú me adelantaste un poquito. Yo voy a poner aquí a rodar un poquito el video que yo tengo acá, a ver si logramos ver un poquitico. Y te me adelantaste un poquito hablando sobre un modelo. Entonces, como esto es un ABC y la idea es que aprendamos un modo coquito algunos términos. Entonces, nos contaban, nos encontraron la clínica sin ningún tipo de plano arquitectónico, digital, sino que todo era físico. Lo único eran unos PDFs. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que se utilizan para poder generar esa plataforma que permitiera tomar las mejores decisiones? Y le explicamos a la gente que es un modelo, porque hay muchos que saben, pero hay muchos que no sabemos que es un modelo. Bueno, listo. Entonces, a ver, cuando llegamos no nos encontramos con planimetría digitalizada, ni mucho menos modelos tridimensionales. Nos encontramos con una planimetría física, en algunos de los casos, algunos PDFs. Y esa información, obviamente, nos la estaban pidiendo cada una de las personas que iban a intervenir o que están interviniendo en este momento la clínica. Entonces, eso fue lo primero que hicimos. ¿Qué es un modelo? Un modelo es una maqueta tridimensional digital. Esa maqueta tiene una cantidad de propiedades asociadas. Quiere decir que yo a la maqueta, a cada uno de los elementos le puedo asignar propiedades de materialidad, de dimensiones, de costos, de mantenimientos, observaciones en general. Entonces, esta plataforma o estos modelos permiten tener metadatos asociados. Entonces, lo primero que hicimos fue digitalizar los planos y empezar a construir ese modelo. Ese modelo se construye a base o con base, evidentemente, en los planos que nos encontramos acá. Pero adicional, nosotros empezamos a trabajar en una propuesta de modificación de cara a las necesidades que tenía o que tenemos como ciudad para atender el COVID. Entonces, ese modelo nos permite tener diferentes capas de información. Y esas capas de información, en un momento determinado, se integran para poder tomar, entonces, decisiones en cuestión de infraestructura. Estos modelos están enmarcados dentro de una metodología que se llama la metodología BIM. Que, como les decía ahorita, en las siglas en inglés es Building Information Modeling. Quiere decir que esos planos tradicionales que comúnmente conocemos en los proyectos ya se están pasando, se están evolucionando a tener modelos de tres dimensiones y esos modelos ya con la información asociada. Entonces, en este caso ya tenemos un modelo tridimensional con esos metadatos asociados. Y ya lo que venimos haciendo es modelando el resto de las redes que complementan la arquitectura y la estructura de este edificio. Entonces, en este caso ya, por ejemplo, tenemos también un modelo tridimensional de las redes de gases medicinales. Y eso lo que nos permite es empezar a verificar si hay algún tipo de interferencias entre cada una de las redes del proyecto. Y lo que nos hace es que nos ahorra evidentemente tiempos de ejecución, nos evidencia problemas que casi siempre se logran evidenciar es cuando estamos en el proceso constructivo y durante la ejecución pues hay que tomar medidas paliativas que suelen ser mucho más costosas. Entonces, estos modelos nos anticipan una cantidad de interferencias y de colisiones que se pueden presentar en el proyecto. ¿Qué herramientas utilizamos? Herramientas de modelación tridimensional. Utilizamos visores en la nube que nos permiten también estar haciendo revisiones remotas de los modelos y de su integración. Tenemos una plataforma muy importante que es una plataforma de trabajo colaborativo. Y esa plataforma de trabajo colaborativo permite que todos los que están implicados en el diseño tengan un relacionamiento constante y en tiempo real. Y todos están viendo el mismo insumo que es el único modelo. Entonces, ahí las discusiones se tecnifican muchísimo más y las discusiones ya son con base en algo físico y en algo tangible que todos estamos viendo en tiempo real. Entonces, esto nos ha permitido integrar a todos estos profesionales y funciona casi que como una red social. Y en esa red social empieza a haber comunicación que nos permite entendernos mucho más fácil durante los procesos de diseño y posteriormente ejecución. O sea, ¿quiere decir, Nico, que todos los arquitectos que están trabajando y los ingenieros que se van a sumar al trabajo en la clínica están todo el tiempo trabajando sobre el mismo archivo que cada uno esté en su casa? Es correcto. Tenemos un único modelo que está en la nube. Ese modelo se actualiza constantemente con la información que cada profesional empieza a involucrar al modelo. Pero cada profesional puede trabajar en manera simultánea. No tiene que esperar a que el otro libere el modelo, sino que todos pueden estar trabajando al mismo tiempo. Entonces, esto evidentemente nos facilita mucho los tiempos y la comunicación. Y todos los profesionales siempre tienen el mismo modelo. Aquí no tenemos versionamientos. Eso se daba mucho cuando trabajamos con planos convencionalmente. Que me mandaste la última versión, que esa no es la última versión que yo ejecuté, que yo le hice modificaciones a la última. Aquí nos ahorramos todos esos conflictos. Y lo que pasa es que trabajamos todos sobre la misma herramienta. Y en tiempo real vamos viendo los cambios que cada uno de los profesionales genera. Bueno, una persona del COUNTE está escuchando, una persona que no es de arquitecto ni nada, dice, ¿pero y para qué tenían que hacer planos si la clínica ya está construida? Eso por allá en otros países hay que construir hospitales y eso. ¿Pero para qué tenían que hacer todo eso en una clínica que ya estaba construida? Es muy importante el por qué y muy interesante la pregunta. Realmente en todos los países que se está ejecutando arquitectura emergente, se están ejecutando planos que le permitan a los instaladores y a los proveedores saber qué es lo que realmente van a instalar. Entonces, sí, en el 90% de los casos siempre habla planimetría asociada y siempre habrán modelos que nos permitan entender cómo se va a ejecutar el proyecto. Y en nuestro caso era muy, muy importante porque nosotros, aparte, en un momento determinado, vamos a generar algunas modificaciones a la institución a favor de buscar ampliar la capacidad. Entonces, esas modificaciones es muchísimo más fácil hacerlas si tenemos una carta de navegación que es un modelo en este caso. Entonces, ese modelo nos va a permitir muy rápidamente hacer los ajustes y montar rápidamente las opciones que se presenten bajo el día a día. Este proyecto es un proyecto que cambia constantemente. En un día pueden cambiar la percepción de cómo será la atención. Esto dependiendo de la dinámica normal que tiene la pandemia en nuestro país. Entonces, aquí las decisiones cambian constantemente y es muy importante tener un modelo donde podamos integrar todas esas opciones y rápidamente darle la información que necesitan proveedores y terceros para darnos la respuesta porque efectivamente aquí lo que no tenemos es tiempo. O sea, que tenemos que ser muy ágiles con las decisiones que se toman y estamos tomando decisiones con base en datos. Y estos modelos, aparte de generar, obviamente, una plataforma y una estructura gráfica, lo que nos generan también es una plataforma de manejo de datos. Bueno, aquí pueden ver, tengo una pantalla detrás, con lo que es el modelo. El modelo es una imagen que permite verse en tercera dimensión, Nicolás, ¿es correcto, cierto? Es correcto. Y le permite al equipo técnico ver cada uno de los elementos. No, vamos a ver un poquito para que lo vean, perdón el desmayo ahí. Le permite ver a los arquitectos cada piso, cada piso que van subiendo, ¿qué elementos tiene, no solamente dentro de la estructura física externa, que es la que nosotros vemos cuando vamos a la clínica, sino dentro de la estructura interna, que es todo el sistema de redes que tiene y que para el caso del COVID, que se requiere cuidados intensivos, son unas redes especiales, ¿cierto, Nico? Así es. Básicamente, pues, creo que han estado escuchando mucho el término de cama UCI, que es básicamente una unidad de cuidados intensivos, que es una unidad que tiene un equipo, que es un equipo, un respirador. Ese respirador ayuda a la persona a utilizar los pulmones mientras el virus está atacando. Entonces, ese ventilador tiene que tener tres aires asociados, que es un aire de vacío, un vacío, un tema de oxígeno y un tema de gases medicinales. Entonces, esta clínica contaba con esa posibilidad de tener esas redes ya habilitadas en muchos de los espacios, y entonces eso nos simplificaba muchísimo el trabajo. Pero esas redes son fundamentales para que pueda operar una unidad de cuidados intensivos. Sin esas tres redes no pudiésemos conectar, en este caso, el ventilador, que es lo que en definitiva le ayuda al paciente a sobrepasar cualquier tipo de complicación pulmonar. Nico, durante la habilitación, o sea, digamos que estamos en unos trabajos previos que se hacen con todo el equipo de la alcaldía, con los trabajadores oficiales de la Secretaría de Infraestructura, que es todo el acondicionamiento exterior de la fachada. Incluso por ahí hemos visto un video que se ve súper bonito del cambio de la fachada. Pero al interior del edificio, cuando ya empecemos el acondicionamiento fuerte, que es el de las redes que acabas de mencionar, ¿en qué van a servir todas estas plataformas que tenemos cuando se vayan encontrados las dificultades que son propias de una implementación como esta? Porque hay que recordar que la clínica no estaba funcionando hace más de un año y estaba algo desmantelado. ¿Qué va a facilitar toda esta plataforma que tenemos, el haber trabajado en BIM, que ya lo mencionabas, y tener otras plataformas, al equipo que va a ejecutar ese acondicionamiento de la clínica allá al interior para que sea usable? Bueno, como contábamos ahora, ese modelo es colaborativo. Y también como contábamos ahora, lo que no tenemos es tiempo. Y este, como decías, Márgara, es un proyecto que tiene mucha incertidumbre porque cada vez que vamos abriendo cualquier subsistema, nos empezamos a encontrar cosas que no teníamos previstas. Entonces, el modelo, lo primero que nos permite es muy rápidamente plantear opciones en el cambio y que se tengan que presentar cambios. Entonces, explico, hombre, es que necesito un equipo con unas especificaciones definidas y por alguna razón ese equipo no lo consigo con la urgencia, con lo que necesito. Entonces, necesito poner otros dos equipos que me suplan esto. Entonces, muy rápidamente en el modelo podemos identificar si los equipos nos caben, si el cableado es funcional para ese tipo de equipos. O sea, nos permite adelantarnos a tomar esas decisiones rápidamente. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo, y muy importante también es que, como te decía ahora, esto es como una plataforma, es una red social. Y en esa red social yo rápidamente puedo integrar a todos los actores del proyecto. Entonces, muy rápidamente los puedo poner a todos, opinar sobre un mismo tema, todos validando un modelo colaborativo, un modelo arquitectónico en este caso. Entonces, es de vital importancia porque lo que no tenemos es tiempo y el modelo nos permite hacer las diferentes opciones de una manera muy rápida y muy ágil. Y nos permite entender, una cosa muy importante, Margaret, nos permite entender el proyecto en su totalidad. Como te decíamos ahora, quizás uno de los aspectos más relevantes son las redes que tienen que tener el edificio para poder prestar los servicios. Y esas redes necesitan estar articuladas con otra cantidad. Entonces, esa integración de todos los conocimientos es fundamental para que nos pueda, para que podamos prender el edificio en el tiempo récord en que estamos previendo prender. Bueno, vamos a decirle a los que están conectados que nos pueden hacer algunas preguntas, vamos a contestar algunas si las hay. Claro que sí. La arquitectura, hoy estamos hablando, en estos minutos que llevamos hemos hablado de la clínica de la 80, pero cómo la arquitectura facilita el trabajo utilizando la tecnología del acondicionamiento de otros espacios como lo ha mencionado el alcalde, que se están analizando otros espacios de la ciudad que podrían adecuarse para una atención de emergencia. O sea, cómo la arquitectura funciona en otros espacios que cambiarían completamente su uso. Bueno, de hecho, nosotros también estamos participando en la elaboración de otro proyecto, tentativamente en la Plaza Mayor. Es un proyecto que todavía no se va a activar hasta una vez que se determine cómo será. O ya está activado, pero su ejecución se determinará en el momento en que se empiece a identificar la demanda. Ese otro proyecto se está dando, como te decía, en Plaza Mayor. Es un proyecto que se tiene planteado y diseñado para atender, sobre todo, camas de hospitalización general. Allí no vamos a tener unidades de cuidados intensivos, solo sería camas de hospitalización general para buscar quitarle la presión y quitarle la carga de hospitalización general a las entidades que están prestando el servicio uso. Entonces, en un momento determinado, se podría convertir en un espacio que también ayude y le dé soporte a la atención de la epidemia. Levantamos Plaza Mayor en cuestión de un fin de semana y en un fin de semana fuimos capaces de montar una primera propuesta. Esto nos permite hacer cambios muy rápidamente. Aquí también está involucrado un grupo muy amplio de médicos y de personas de otra cantidad de profesionales que nada tienen que ver con la arquitectura y con la ingeniería. Y para ellos es mucho más fácil entender los proyectos en tres dimensiones porque se van a hacer una idea mucho más integral y mucho más general del proyecto. Entonces, de cara a los profesionales que no manejan plataformas tridimensionales, ha sido bastante útil la utilización de estas herramientas y el entendimiento de cómo empezaríamos a operar esos espacios. Bueno, Laura López Arena nos pregunta que qué va a pasar con las obras de la ciudad. Básicamente, hoy las obras de la ciudad pues están suspendidas dado que el decreto nacional nos indica que las obras estaban suspendidas, que solamente podían continuar obras que estuvieran asociadas a temas de salud o que tuvieran algún tipo de riesgo porque tenían un muro de contención en desarrollo, cosas de ese tipo. Desde ese punto de vista, desde la empresa tenemos activa una obra que es en Montessori y la unidad hospitalaria de Buenos Aires porque hay que ganarle tiempo al tiempo y hay que continuar con ese ejercicio. Entonces, creo que ahí queda claro que no depende de la ciudad solamente el hecho de continuar con las obras sino de los decretos nacionales vigentes. Y pregunta Marisol Sol777, ¿cuántas camas UCI están proyectadas en la clínica de la 80, Nico? Bueno, la clínica de la 80 tiene una capacidad instalada de aproximadamente unas 35 camas UCI. Cuando digo instaladas es porque ya están y en el momento en que prendamos los sistemas ya estarían en funcionamiento esas 37 unidades. En este momento también tenemos una propuesta para poder ampliar las capacidades de esas 37 y llevarle una capacidad aproximada de unas 150 camas de unidades de cuidados intensivos. Pero inicialmente la estrategia plantea que aquí lo que se va a hacer es un soporte de hospitalización general para, como les he contado ahora, bajar un poco la carga de atención en las entidades que están prestando el servicio de camas UCI. Y aquí la idea es atender a pacientes con probablemente diagnóstico de coronavirus pero con síntomas leves. aquí no se van a atender casos graves. Pero en un momento determinado si se logra sortear el tema de la consecución de los equipos de respiradores pues en un momento determinado podríamos ampliar importantemente la capacidad de camas UCI en esta entidad. Bueno, nos pregunta alguien que si puedes contar los beneficios que tiene un modelo BIN en la gestión de un proyecto de manera posterior. Es decir, tenemos ya la clínica, desarrollamos toda la solución, la implementamos, ¿qué beneficios tiene que quede ese modelo BIN montado de la clínica? Muchísimos, muchísimos beneficios. Uno de ellos y para mí uno de los más importantes es que se convierte en una plataforma de mantenimiento es importantísima. Ya la institución va a quedar con un modelo con todas sus redes modeladas y todos los temas de mantenimiento pues van a ser mucho más fácil de identificar y de atender y en un momento determinado si se tienen que hacer ajustes pues esos ajustes se deberían hacer en paralelo tanto en ese modelo tridimensional como obviamente pues en la estructura o en la edificación como tal. Entonces para mí uno de los grandes beneficios es que eso va a ser una plataforma de mantenimiento donde incluso en un momento determinado se pueden integrar costos se pueden integrar tiempos se pueden entregar programas de mantenimiento y se convierte en un tema casi que automatizado el sistema del mantenimiento y reduce considerablemente los costos sobre todo en temas de mantenimientos correctivos. La idea es que este tipo de herramientas le aporte mucho a los esquemas de mantenimientos preventivos a las edificaciones que son desarrolladas con esta metodología. Entonces aparte de que se tiene pues un registro y se tiene un historial de cuáles son los cambios y las modificaciones casi que se convierte en una hoja de vida de los edificios y eso por ejemplo en estos casos hubiese sido absolutamente ganador el hecho de haber contado con una hoja de vida y que supiésemos el edificio cómo cerró el edificio cómo quedó pero en este caso nos tocó reconstruir todo precisamente porque no está esa información al orden del día. Bueno, nos pregunta alguien que cómo se asocia el modelo BIM con todo el tema de dotación de espacios o que si efectivamente la clínica estaba dotada que es una de las cosas importantes de aclarar porque frente a un espacio como este se generan como muchos mitos que ya estaba lista que por qué no la ponen en funcionamiento o sea cómo se cruzó el modelo BIM con el tema de dotación y efectivamente qué dotación encontramos ahí. Veo que tenemos un público bien entendido en el tema no la clínica sí se encuentra con algunos insumos y equipos médicos pero en un 95% de los equipos no están en condiciones algunos de ellos se les está haciendo mantenimiento con algunas de las instituciones del municipio y algunos privados y los otros insumos obviamente provienen de un inventario de operación que elaboró el equipo médico del proyecto y ese inventario lo que sí hicimos fue de una vez vincularlo al modelo para entender un poco cómo funcionaría cada uno de los pisos y entender un poco cómo serían los inventarios de aquellas cosas que se necesitan para operar la clínica en las fases en las que está prevista entonces todo ese inventario de insumos lo cargamos al modelo y el modelo nos permite también de alguna manera parametrizar datos y nos permite parametrizar algunos de los costos asociados a la operación y costos también asociados a la intervención del proyecto entonces hubo una integración como les decía este proyecto es un proyecto multidisciplinario aquí no solamente estamos nosotros como equipo de arquitectura ingeniería sino que hay una cantidad de profesionales en todas las áreas del conocimiento que todos hemos intentado en todo momento integrarlos para que trabajemos todos con ese modelo como elemento principal de trabajo bueno Nico la gente está a la expectativa de que esto sea muy pronto realmente si va a ser muy pronto si claro aquí estamos día y noche trabajando como decías ahora se hizo un esfuerzo muy importante por parte de la Secretaría de Infraestructura y otras secretarías asociadas al tema de empezar a recuperar gran parte del edificio sobre todo en temas de mantenimiento obras de albañilería menores recuperar muchos de los espacios que si estaban bastante deteriorados temas de aseo comunicación es un primer trabajo bastante bastante importante en ese sentido y claro venimos trabajando muy fuerte en la identificación de cuáles son esos equipos y esos sistemas que tenemos que intervenir para poderle dar estar lo antes posible esto es un reto porque es un proyecto como les contaba de 22 mil metros cuadrados es de alguna manera un poco una caja de Pandora porque cada vez que abrimos una caja o que abrimos y empezamos a estudiar algunos de los sistemas nos encontramos con sorpresas pero pues cada uno de esos temas los estamos atendiendo con toda la celeridad y logrando tener información de primera mano que es lo que nos permiten estos modelos precisamente tener información veraz rápida y verá información que nos permita interactuar con el resto de los proveedores y consultores del proyecto Nico si nosotros como empresa no hubiéramos estado preparados para generar modelos ¿qué hubiera pasado con el acondicionamiento de la clínica? ¿nos hubiéramos demorado más? ¿qué hubiera pasado si la ciudad no tuviera hoy una empresa que está preparada para responder a lo que también el alcalde ha mencionado todo el tiempo dentro de sus líneas de trabajo que es la ciudad valle del software? pues es claro que yo estoy convencido y enamorado de este tipo de metodología y las defiendo y más que las defiendo las justifico y las racionalizo porque el día a día nuestro es trabajar con la metodología y darnos cuenta que realmente es una metodología eficiente yo creería que hubiera sido muchísimo más difícil porque lo primero que te pide cualquier consultor cualquier persona que va a intervenir es planimetría del edificio y cuando nos encontramos la planimetría nos encontramos planimetría incompleta nos encontramos planimetría desactualizada entonces ese tiempo que se demorarían estas personas en digerir esa información es tiempo que evidentemente no tiene el proyecto entonces lo primero era poder poner el proyecto en un lenguaje que todos lo pudiéramos entender y que cada quien desde su particularidad o desde su disciplina pudiera atenderlo de la manera más ágil el tema de las colisiones en las dos dimensiones pues siempre me pareció que ha sido un trabajo muy dispendioso es un trabajo complejo porque pues estoy dejando de utilizar una tercera dimensión como herramienta para identificar si me estoy colisionando con algo o si estoy interfiriendo con algún otro sistema contémosle a la gente que es colisión que no todos sabemos una colisión es una interferencia un choque que se puede dar entre dos sistemas me explico voy con una tubería de agua y me encuentro con una tubería eléctrica entonces eso es un caso que se presenta muy común en las obras en ejecución y entonces ahí empieza un debate quién sube quién baja es que no puedo bajar porque tengo el cielo falso es que no puedo subir porque tengo la estructura y se tienen que empezar a tomar decisiones en obra en caliente y esas decisiones probablemente siempre siempre son más costosas y toman más tiempo entonces estas colisiones estos choques estas interferencias las hacemos previamente en el sistema para que cuando lleguemos aquí a la obra pues ya las tengamos cotejadas y ya las tengamos al menos coordinadas entre las disciplinas entonces ese proceso de coordinación siempre se ha hecho no quiere decir que eso se esté haciendo desde que empezó la metodología BIM siempre se ha hecho pero siempre era más dispendioso porque yo lo hacía con planimetría en dos dimensiones y pues tenía que la tercera dimensión la tenía también en dos dimensiones valga la redundancia y la tenía también asociada a textos aquí tengo la tercera dimensión como una dimensión visible como un elemento gráfico que me permite tomar decisiones y que nos permite ponernos de acuerdo entre diferentes disciplinas aquí hay mucha gente involucrada entonces aquí está el electricista está el señor hidrosanitario está el señor del aire acondicionado está el señor de la red contra incendios entonces hay una cantidad de disciplinas que todas obviamente van a tratar de hacer su trabajo de la mejor manera pero si no se integran y si no se hablan pues van a generar una cantidad de interferencias en el proyecto que finalmente va a costar más y se ha demostrado más bueno Nico yo creo que ya la gente tiene bastante claro el proyecto es una realidad es un esfuerzo de la alcaldía de sectores privados y nosotros como empresa lo que hemos aportado a este proyecto que muchas veces nos preguntan pero ¿qué hacen ustedes? es que ustedes no están haciendo todavía obra como lo explicó Nico fue generar ese modelo que permitiera ganar tiempo porque en este momento en un tema de pandemia lo que necesitamos es tiempo y eso es lo que estamos ganando con este modelo entonces Nico gracias sé que has estado ya todo el tiempo pendiente de todas las decisiones que hay que tomar y sé que pues esto va a salir adelante para que la ciudad también tenga un poco de respiro y de tranquilidad frente a la atención hospitalaria que va a requerir el COVID y a propósito de eso les quiero dejar una invitación final y es que el día de ayer empezamos una campaña muy bonita todos nos hemos hablado de los héroes de la salud y los héroes de la salud no solamente son los médicos las enfermeras que también son los vigilantes también son las personas de oficio general las personas que hacen la limpieza en las clínicas entonces la invitación es a que si ustedes quieren enviar un mensaje a una de estas personas a alguno de estos sectores pueden escribir una carta puede ser a mano puede ser en el computador y la pueden mandar en una foto o el archivo al correo comunicaciones arroba edu punto go punto com y nosotros la vamos a llevar a un centro hospitalario y se la vamos a entregar a una de estas personas que rico que se unan hay muchas iniciativas que han generado como mucha fuerza a los primeros días estuvimos aplaudiendo en los balcones pero finalmente no es lo mismo esa presencia real que puede tener una carta cuando yo se la entrego a un doctor a una enfermera a una señora que hace la limpieza en una clínica o incluso al mismo vigilante que es el que más angustias porque todo el mundo quiere entrar y a eso a él le toca hacer ese trabajo incómodo de decir venga esperen que bueno poder decirle a cada una de esas personas gracias porque están haciendo una labor extraordinaria porque ahora los verdaderos héroes las mujeres maravillas los supermanes todos los héroes están en los hospitales están vestidos de blanco azul que son los colores que normalmente identifican todo el sistema hospitalario y el verde entonces que rico que nos unamos y que también nosotros aportemos porque muchas veces el aporte en donaciones son valiosos y el alcalde pues nos está invitando también a hacer esa donación a través de la fundación EPM pero también que rico unirnos a esos regalos emocionales que necesitamos tanto hoy en esta situación recuerden que en esa línea también si alguna persona requiere algún tipo de acompañamiento emocional puede mandar un correo con sus daticos y también se lo podemos brindar con el equipo que tiene la empresa entonces les quedan como esas dos invitaciones Nico gracias no sé si quieres dar un mensaje final para las personas que siguen ahí conectadas no muchas gracias aquí seguimos pues trabajando y seguimos haciendo arquitectura desde la cuarta revolución industrial seguimos conectados pues tratando de ayudar en lo que más se pueda como entidad y como profesionales a esta atención de esta pandemia y nada si resultan dudas y si quieren que ampliemos algunos de los temas con todo el gusto lo haremos muchísimas gracias a todos y una feliz tarde gracias a todos nos vemos en 15 días con otro tema de interés sobre todo en estos tiempos de pandemia que nos vemos en 15 días y nos vemos en 15 días